Mi pareja a veces me golpea, porque quiere que nos entendamos. Me dice cómo vestirme, para que otros hombres no me falten el respeto. No me da para el gasto, pero porque él tiene sus compromisos. Solo me golpea cuando toma, pero a mi vecina le pegan todos los días. Me deja de hablar o me ignora, pero porque yo lo provoco. No me deja tener amigos ni visitar a mi familia, pero es porque quiere toda mi atención. Esto es violencia, no la justifiques. En Colima, la paz empieza en casa.